Las cadenas de producción y distribución internacionales aún están siendo impactadas por la pandemia y no están listas para afrontar el incremento en la demanda que se ha producido en muchos países al mismo tiempo. Aquí todos hemos vivido la escasez cuando vamos al supermercado. En cervecería, el COVID está afectando la disponibilidad de cerveza presidente, ya que no estamos recibiendo la cantidad de botellas necesarias para satisfacer nuestra demanda. Este año solo hemos recibido 55% de las botellas ordenadas al exterior. Además, el hábito de consumo ha cambiado. Ahora se consume más en casas o en lugares públicos que en los colmados. Por eso, las botellas tardan 104 días en volver a producción, cuando antes de la pandemia la mayoría retornaban en solo 15 días. Para mejorar esta situación, nos aliamos con Caribbean Glass Industry para impulsar la reapertura de la industria de vidrio localmente y producir la botella en nuestro país con mayor agilidad. Incrementamos el valor de la botella para motivar su retorno. Tú también puedes sumarte a los esfuerzos, regresando tus botellas al colmado más cercano. Conoce más sobre nuestras soluciones en cerveceriatehabla.com.br.